Música Me enseñaron desde niño que el respeto no se vende Lo que aprendí ayer hoy se lo enseño a mi niño No me digas cual me duele, que me duele lo mismo Mi niño Antonio cumple 23 años De cuatro hijos que yo tengo y eres el único varón Ser tu padre y es un honor Por lo que muero son por los míos que son mi sangre Por lo que vivo, porque sin ellos no soy el mismo Por lo que muero son por los míos que son mi sangre Por lo que vivo, porque sin ellos no soy el mismo Música Siempre batallando por tu mujer Muere por tu casa y tus tres niños De corazón humilde, que no los toquen aire Porque son mi delirio Tu padre Enrique muere por tu cariño Y te llama Antonio, como se llama tu abuelo Es un honor, valiente y caballero Por lo que muero son por los míos que son mi sangre Por lo que vivo, porque sin ellos no soy el mismo Por lo que vivo, por lo que vivo, porque sin ellos no soy el mismo Mi niño Antonio Te tiene enamorado Gracias le di a la vida Por tenerte en mi camino Te pido que nunca cambie Y que siempre estés conmigo Mi niño Antonio Te tiene enamorado Gracias le di a la vida Por tenerte en mi camino Te pido que nunca cambie Y que siempre estés conmigo